Hola, buenas tardes a todas y a todos. La segunda edición del premio Palma Carrillo, que sigue siendo para mí un privilegio poder estar como miembra del jurado. Un año más. Este año nos ha sorprendido el doble de participantes y postulantes, así que se nos ha complicado un poco las decisiones. Pero, porque sinceramente el premio lo tiene que llevar una o dos participantes, que es lo que hemos decidido, pero creo que lo merecerían todas. Y todos los emprendimientos son realmente dignos de este premio. Pero, como en todo, hay que dárselo a alguien. Así que yo celebro esta nueva edición del premio Palma Carrillo. Mis compañeras de jurado lo halagan, me imagino, tanto como yo. Y, insisto, no ha sido una tarea fácil. Este año, el doble de difícil que el año pasado, pero felices de poder otorgarlo una vez más. Así que, gracias a todas quienes se han postulado. Felicito a quienes finalmente lo han alcanzado. Pero, insisto, en que todos los emprendimientos y todas las postulantes lo merecían. Por eso las invito que en la próxima edición, en la tercera ya, en el año próximo, vuelvan a presentarse, que estaremos encantadas de poder estar otra vez juntas. Buenas tardes.